No te pierdas hoy, el próximo episodio de Honor y Respeto. Yo no me voy a morir de anciano. Va a ser algo rápido, sorpresivo y repentino. ¿Qué no entiendes que te haces daño y se lo haces a todas las personas que te rodeamos? Jigit mató a Selim. Él no pudo haber hecho eso. ¿Sacrificarías a tu propio hijo por Jigit? No me obligues, por favor. Un nuevo episodio de Honor y Respeto. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!